Voy a contarte en mi canción Lo que yo siento por ti es que es tan grande mi pasión Que hablando yo no lo podría decir Me tienes preso de tu amor y tu belleza es mi prisión ¿Qué descendencia te quisiera pedir? Cancel de perdón en tu corazón Selena, Selena, no sabes si tu alma me hizo Me siento esclavo de tus ojos cuando contigo yo estoy Si existen amores perfectos, segura debes estar Que nuestro amor es uno de esos Duda no existiría Selena, Selena, Selena No sabes si tu alma me hizo Me siento esclavo de tus ojos cuando contigo yo estoy Si existen amores perfectos, segura debes estar Que nuestro amor es uno de esos Duda no existe ya Duda no existe ya Duda no existe ya Duda no existe ya